Hola a todos, bien, es mi canal y es el mío y hoy os traigo acaba 22 hasta 2022 lo estoy subiendo un poquito más tarde porque es que no tengo excusa ninguna he estado pues haciendo cosas durante estos días y no he podido pero ahora os traigo un update, este es el primer update y la verdad si me he dejado alguna cosa sin enseñar os pido perdón porque puede ser que me he abrumado un poquito y tengo muchísimas cosas pero espero que os enseño las 22 cositas así que sin más introducción os voy a enseñar las cositas por donde va y cuantas veces lo he utilizado porque es como más me gusta organizarme la primera cosita es este lápiz de Domeki para las cejas y pues tiene un cepillito en una parte y en otra pues es este color marroncito no sé si vais a poder ver si mi cámara quiere pues lo he utilizado bastante y como podéis ver que he empezado a ver si puedo enseñarlo por aquí y ahora os enseño si mi cámara quiere porque no lo sé pues que lo he utilizado bastante, podéis ver que pues he utilizado bastante de este lápiz sinceramente este lápiz lo estuve utilizando algunos días para mis cejas algunos días para mis ojos, otros para los labios siempre depende de lo que quiero ese día porque me sirve para todo y no me hace reacciones de ningún tipo en los ojos, en los labios, en las cejas bueno en las cejas poco va a hacer pero pues puedo utilizarlo como yo quiera y lo he utilizado 37 veces y creo que este producto la verdad no tendré ningún tipo de problema acabarlo hasta el fin de año siguiente producto es este gel de cejas de la marca 100 no puedo saber cuánto le queda porque es opaco y la verdad que me sirve bastante para mis cejas no es de los mejores geles para fijar nada más para mí da como color pero no me la fija es como un producto que a mí no me sirve porque mis cejas son bastante piesesitas y necesito una fijación un poquito más fuerte que esto es del supermercado Lidl lo podéis encontrar ahí si tenéis unas cejas que no son difíciles de manejar la verdad que está muy bien te da colorcito te fija algo pero para mis cejas no sirve y lo he utilizado 61 veces y esto como lo utilizo todos los días creo que no tendré tampoco mucho problema en acabarlo al fin de año otro producto es de Kiko y supuestamente es un colorete pero lo utilizo como bronceador porque es color bronceador y os enseño como he empezado con ese bronceador bueno para mí será un bronceador y ahora os enseño que ahora mismo pues voy tal que así ya podéis ver pues que ya empieza a aparecer como unos circulitos que quiere decir que estoy bastante cerca al tocar el pan lo he utilizado 28 veces y creo que puedo hacerlo hasta el próximo update ya lo veré pero la verdad que lo podéis ver claramente que ya no tiene la implementación Kiko para nada y lo podéis ver que pues que aparecen como circulitos así que estoy bastante contenta el producto que nada más quiero utilizarlo no lo quiero acabar es nada más utilizarlo y si al final de año puedo tocar el pan genial y es este bueno más bien colorete para mí es como colorete es el Cindy Luminizer y es supuestamente iluminador pero que va para mí no lo es y bueno ya podéis ver que este color pues obviamente que para mí no sirve como iluminador os enseño la foto como he empezado y bueno tampoco se puede ver mucha 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 diferencia pero lo he utilizado 28 veces quizás se puede ver es como en el centro sí es como se puede notar algo que he utilizado pero no mucho nada más es para utilizarlo no lo llevo hoy pero muy bonito como un topper para colorete muy bonito la verdad que me gusta el producto que estoy bastante contenta del avance que tiene es este producto de aquí a ver si la cámara quiere hola es de Too Faced y es una prebase para las sombras he empezado por aquí donde está esta marquita de aquí y bueno ahora estamos por aquí la verdad que estoy sorprendida de que estoy utilizando este producto y se va bastante rápido lo que yo creo por lo menos yo lo veo y lo he utilizado 44 veces y bueno si voy así de bien en dos meses creo que sí puedo acabarlo quizás en el octavo mes incluso así que bueno contenta el siguiente es terapis de Kiko en 709 a ver es un colorcito pues así muy muy bonito como entre rosadito rojo morado y podéis ver pues que lo he utilizado bastante y aquí lo tengo apuntadito todo 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 podéis ver que he empezado por aquí pues y la marquita está aquí he utilizado un cachito bastante considerable y lo he utilizado 11 veces así que me parece genial el siguiente producto es este perfume de Versace es el Versace Aeros Pure Fame y podéis ver aquí empezado y bueno pues ya llevamos un poquito menos de la mitad así que muy muy contenta lo he utilizado 37 veces este perfume la verdad ya no aguanta tanto en la piel huele un poquito más distinto de lo que yo recuerde es un olor femenino así un poquito para edades un poquito más avanzadas que yo es un olor sofisticado diría yo un poquito como más profesional pero me gusta yo lo utilizo pues a diario mezclando con otros perfumes porque a veces me parece demasiado maduro para mí por lo menos pero lo estoy utilizando me gusta pero es que ya tiene bastante tiempo el productito el primer productito de este update que he acabado o sea yo no esperaba que iba a acabar ningún producto de estos pero estoy bastante bastante contenta y es este labial de Sephora es el Unique Pink y simplemente era un bálsamo labial que pues cambiaba de color podéis ver he quitado completamente todo producto he utilizado hasta la última gotita y he empezado por aquí ya podéis ver pues que he utilizado este cachito y pues ahí dentro también y he utilizado este producto 110 veces o sea lo estaba aplicando todos los días y varias veces al día porque es un bálsamo y te deja como un halo rosita bonito como muy saludable y me gusta bastante pero tengo muchos bálsamos de labios y no necesito ninguno otro más así que estoy muy contenta de grabado un producto más de labios este año el labial que me gusta muchísimo es este de aquí de Biocura en color 79 a ver si la cámara quiere 79 y estos los compré en Aldi me gusta muchísimo es como entre bálsamo y labial es como dos en uno pero ya no se venden por lo menos en España y he empezado por esta línea de aquí es este color marroncito ya podéis ver pues que he utilizado bastante bastante he utilizado todo este cachito de aquí muy contenta lo he utilizado 47 veces y bueno pues me gustan y seguramente los acabaré tarde o temprano porque me gusta muchísimo y otro pero en otro color en 78 es un color rosita muy bonito me encanta me encantan de verdad estos no sé porque ya no los venden porque los han quitado porque he empezado por aquí y ya podéis ver pues que estoy por aquí he utilizado muchísimo estos labiales se notan que los he utilizado muchísimo en estos dos meses y este lo he utilizado 43 veces el perfume de este año es este aparte de Versace es este de Lacoste este es el 1212 si no me equivoco es Eudotoilet podéis ver pues que he utilizado un poquito aquí está pues he utilizado muy muy poquito de este lo he utilizado 7 veces nada más pero es que para 7 veces creo que es que lo estoy utilizando muchísimo cuando lo aplico una vez no hago 3 veces lo hago más veces porque no es un perfume que se agarra mucho a la piel se me va súper rápido porque es Eudotoilet obviamente pero aplico bastante de este perfume porque me gusta si aplico muy poquito no lo huelo si aplico bastante pues por lo menos me aguanta un poquito más el labial líquido de este año es en color 32 de la marca Aliexpress y este es un color pues así pues color marrón rojizo bonito lo he utilizado 11 veces no tengo muchas cosas que decir de él es uno de de los primeros labiales líquidos que tengo tiene mucho tiempo y tengo nada más utilizarlo hasta que ya pues no pueda más y lo tire nada más para utilizarlo este año y da igual si lo acabe o no se va a ir a la basura porque tiene muchos años y todavía tengo otro más este lápiz de Essence en color no sé qué no tengo ni idea era de una edición Juicy It y este era en color rojito bueno es en color rojito que es un lápiz más bien transparente yo lo utilizo nada más solo porque es muy bonito y lo he utilizado nueve veces y aquí os voy a enseñar pues por donde va aquí he empezado y ahora estoy por esta línea que podéis ver pues he utilizado pues un cachito bastante considerable para pues para tener todos estos productos de labios y utilizarlos bastante y pues se ve bastante avance en cada uno de ellos que estoy muy feliz de ello uno de los iluminadores de este año es este W7 es una mini talla color glow motion que es un color doradito os enseño en la foto como he empezado porque es el único iluminador que se ve una diferencia porque en los otros dos pues no se ve y bueno pues podéis ver que pues a ver si la cámara permite pues en la cámara no se ve tanto como en vida real porque si tiene como en el centro se nota como si está usado no lo he usado mucho porque lo he usado creo que nada más siete veces sí lo he utilizado siete veces pero es muy muy polvoriento y por eso se va bastante bastante rápido para siete veces así que no creo que tenga muchos problemas en utilizarlo este en un año y quiero recordar que cada uno pues tiene tres gramos y otros dos también tienen tres gramos eso quiere decir pues que se utilizan bastante rápido ya que son polvorientos y el año pasado he utilizado más gramos como en este año y el otro es en color glow motion pink it up es muy difícil abrirlo no creo que haya mucha diferencia en la foto si no os pongo la foto es porque no hace falta porque es prácticamente lo mismo que en el otro update porque es que nada más cinco veces lo he utilizado este lo tengo que utilizar más en verano porque es muy oscuro ahora mismo para mi piel no sé si se puede ver sí se puede ver es muy oscuro para mi piel cuando está en el sol está bien pero cuando no mira fijaos que muy muy oscuro así que lo dejaré más bien para el verenito y el otro es en color prism 3D este casi no lo he utilizado tampoco voy a poner ninguna foto porque no tiene mucho sentido y este lo he utilizado dos veces obviamente pues no tendrá mucho cambio otro radial es este de MAC en pues de una edición limitada no sé si la cámara quiere pues ahí está el nombre no creo que esté ni nada de eso podéis ver que he empezado pues por esta línea y estoy ahora en la otra y bueno pues es este color muy muy bonito pero ahora que pienso es demasiado blanco para mis labios aunque parece que no pero es como muy blanquecino y bueno pues no sé qué estaba pensando cuando lo estaba como comprando ahí podéis ver no sé qué estaba pensando cuando lo compré era aquella época que todos llevaban labios de muerta y yo también obviamente quería lo he utilizado 17 veces y lo tengo que combinar con otras cosas porque no me gusta de todo como se ve por sí solo una de las bases de maquillaje de este año es este de la marca L y bueno es este no lo he utilizado apenas lo he utilizado 5 veces y no hay ningún cambio así que está todavía completamente lleno y esta base de maquillaje también que lo he incluido en este año es de Chanel es el Perfect Lumiere y bueno lo he utilizado nada más una vez y bueno pues no tiene mucho misterio nada más una vez así que durante este año pues ya iréis viendo como lo uso bueno habrá más usos porque es que visualmente no se va a ver porque está completamente opaco pero ya durante creo que en verano es cuando lo prefiero más que ahora así que estará pues así hasta el verano polvos de rostro de este año es estos de Kat Von D es Translucent y pues he utilizado un cachito y ahí lo he puesto para que esté preparado para este vídeo he utilizado pues bastante la verdad no me quejo son bastante bastante fáciles de usar me gustan estos polvos ya que hay algunos polvos que cuando te pones en la cara hay algunos que después para poner iluminador o poner cualquier otra cosa por encima no se agarra o se quedan muy raros muy raros tengo algunos polvos que no me gustan por esa razón que después no puedo aplicar otro producto por encima pero estos con estos no hay ningún problema me gusta muchísimo y son unos de mis favoritos sinceramente porque me deja la piel muy natural son los que llevo hoy junto con otros mezclados y me parecen muy bonitos y la verdad que es uno de los mejores polvos que yo tengo así que por mi parte están muy recomendados pero creo que esta marca de Kat Von D ya es otra marca es como KVD o algo así que lo han puesto de otra manera pero no sé si los polvos siguen siendo los mismos o están reformulados no lo sé pero estos son muy muy buenos por lo menos los que yo tengo de hace años y la verdad me gustan muchísimo estos polvos y los he utilizado 17 veces uno de mis primers de rostro es este del Ghirlane es el Or podéis ver que he utilizado un cachito bastante considerable y lo he utilizado 16 veces está bien es un primer hidratante pero no es para tanto había mucho hype durante mucho tiempo de este primer de aquí y la verdad para mi es ni fu ni fa la verdad yo no veo mucha diferencia cuando lo utilizo o cuando no en maquillaje se aplica básicamente lo mismo lo utilizaré durante este año y ya veremos qué tal al final de año si de verdad me gusta o no me gusta pero de momento tal como lo estoy usando no lo sé y los he utilizado 16 veces y el último producto de este update es otro primer y este es de Catrice es el Prime and Fine Goodbye Pores he empezado completamente completamente nuevo y sigue estando nuevo porque necesitas muy poca cantidad son para los poritos y para pues las líneas de expresión lo he utilizado 10 veces pero sigue estando nuevo así que con este producto tengo que darle más caña porque si no es que no lo podré acabar al final de año porque es que tiene mucho producto y necesitáis muy muy poquito así que ya veremos qué tal porque es que parece que no se mueve va a ser algo parecido como el Catrice Prime and Fine el tubito verde que me costó una vida entera para poder acabarlo así que ya veremos qué tal con este espero que no sea la misma historia porque si no es que de verdad ya no tengo más fuerzas para estos primers de Catrice y bueno chicos y chicas este ha sido mi primer update acaba 22 hasta 2022 espero que habéis disfrutado de este update si eres nuevo te animo que suscribas a este canal me dejes tu like y tu comentario que ayuda muchísimo que quedes acá a mi canal y bueno chicos y chicas nos vemos en el próximo vídeo chao un saludo y